Ah, que me lastima ver que intentas rescatar Que hoy en día en el alma nos unirá Ya no está, aunque estás Es momento de apuntar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia y me está mandando Sentirte a la mitad Me cansamos de intentar y no lograr Me quedo en el mundo a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores No te odio, no ganas Gracias por ver el video.